Bueno y ahora vamos a un tema que está empezando a rodar ya por las redes, está empezando a tener mucho interés la gente en esto. Es un tema muy preocupante porque estamos llegando al Ministro de Justicia de la Nación Argentina. Son honorarios manchados con sangre, según dice este señor a quien vamos a entrevistar ahora, es Aldo Sergio Parodi, que creo que está en Mendoza. Daniel Schnittman te saluda desde La Voz y la Opinión, Sergio Parodi, estás en Mendoza, así es. Así es Daniel, un saludo a vos, a toda tu audiencia, y bueno si vas a dar una bomba mundial lamentable de que este Ministro de la Corrupción hoy día sea el Ministro de Justicia de la Nación. El pasado de Libarona, desde el punto de vista penal, no le interesa a nadie, pero cuando Carlos Pañi desde la televisión los indicó como el defensor del narcotraficante Mameluco Villalba, responsable de Macandela, bueno, ahí yo empecé a recopilar algunas cosas y la colega tuya, Miguel Delfino, ya directamente fue al fondo de la cuestión y es que este señor patrocinó a Mateo Corbozé, que es el vínculo entre los narcoterroristas carteles de Colombia y Argentina. Bueno, en esta causa que se inició en el año 2017, se pretendía de lavar todo este dinero manchado con sangre y bueno, una rápida intervención de la Procunar lo detuvo, tenían todo procesado, pero Daniel, sugestivamente, sugestivamente la causa no llega a juicio real y público porque cuando llegue a juicio real y público se va a saber que uno de los patrocinantes del narcoterrorismo colombiano es el ministro de Justicia de la Nación, porque esto figura en el expediente y aparte un dato que no es menor, Daniel, 6.627 millones de pesos de patrimonio del ministro de Justicia de los cuales 5.000 están en paraísos fiscales y es porque, como te decía, vos no le vas a entregar una factura al cartel de Cali, ¿entendés lo que te quiero decir? Es decir, toda esta plata ha sido amasada en negro y cuando vos defendés el crimen organizado, sos parte del crimen organizado. El Ibarma tiene una historia bastante impactante en esto, pero hoy día es el que maneja la justicia o la corrupción de la Nación, porque la causa ha caído en el juzgado de Ariel Lijo y Ariel Lijo fue defendido por él. Así que la primicia que tengo es que me comuniqué con una abogada bastante decente de la propunidad, la doctora Patricia Lojuan Cisnero, y me ratificó lo que te estoy diciendo. Todo se hizo correctamente hasta la instancia de juicio real y público, porque acá se va a probar cómo los narcocarteles que hicieron o han intentado o están lavando, porque no es casual de que Pablo Escobarra haya elegido a la Argentina, y esto va a ser, querido Daniel, un escándalo mundial, y lamentablemente, como dicho vos que lo digo, acá está Chicho Cerna en el medio, ¿no? Ah, también Chicho Cerna. Esto hay que recordarlo porque fue significado, hubo un tema menor, pero bueno, no podemos evitar esto y que no le solía hay que decirlo, pero los cerebros de todo esto es Corvo Bolset, abogado, y Mariano Cunha y Libarona, abogados, amigos de cuando eran empleados en Comoropía. Así que, estás tirando una bomba internacional, he pedido que intervenga el Grupo de Acción Financiera Internacional porque creo que hay que entrarle directamente al patrimonio, y como digo siempre yo, Al Capone no cayó por contrabando agravado ni por sus crímenes, cayó por evasión tributaria, y este tipo de estudios se solventan con todos los honorarios en medio, una entrega en factura. Sí, déjame un segundito, estamos hablando con Aldo Sergio Parodi, desde Mendoza, que ha hecho una denuncia, por supuesto, ante quien corresponde, al fiscal general de Mendoza, es, seguramente, o de la Nación, no sé. Mirá, hay tres instancias, Daniel, porque, ¿cómo se vincula esto con Mendoza? Libarona defendía al juez más corrupto de la Argentina, que es mendocino, que a su vez es uno de los grupos, uno de los jueces del Grupo Vila Manzano. Bueno, otro. Libarona, Libarona es el gurú penal de José Luis Manzano. Ah, bueno, ya está, con eso te lo he dicho. Entonces, si yo te digo que soy mendocino, te digo que la mafia VIP está en esta provincia. Y vos me preguntarás, ¿por qué Manzano? Conozco bastante el tema, sí, por varios temas. Y me preguntarás, ¿y por qué Manzano no está preso? Y yo te voy a responder, porque acá está el barrio de Alvian, donde se le compra casa a los jueces. Claro. Entonces, me diría... Esto viene de la época del Riojano Menem, con José Luis Manzano, cuando le hizo el... ¿Cómo es el documento nacional de identidad? El pasaporte. El pasaporte a Monserrat. En doce horas. En doce horas. En doce horas. Exactamente. En doce horas. Desde ahí arranca esto. Son todos amigos. Así nosotros tenemos compatibilidades por un montón de valores. Bueno, ellos son amigos. Acá hay el crimen organizado, no actúa, digamos, en forma separada. Hay una organización criminal que necesita a los mejores abogados del país. El mejor para defender. Por eso digo yo en la denuncia. El patrocinio letrado del crimen organizado está monopolizado por el estudio Cuneo Libarona. Y los hechos me lo demuestra. ¿Y qué es la novedad, Daniel? Que he pedido que todos los clientes, mafiosos, corruptos y delincuentes, les presenten al doctor ahí el hijo, a quien interviene, creo que el hijo se va a escuchar, la factura, el estudio Libarona le entrega, pues no hay factura, acá está todo en negro, que esto es un quilombazo importantísimo, porque si cae Libarona, cae Milley, porque Milley no podía desconocer como economista que el ministro tenía dinero sucio en paraíso fiscal. Así que, querido Daniel, esto recién, recién empieza. Sí, más la relación Eurnequián, Grupo Ávila y Manzano, etc. Ahí también tenemos a Milley, Milley fue empleado. Por eso te quiero decir que el cerebro, el cerebro de todo esto, vos fijaste que una cosa, vos sos un tipo inteligente, el único político corrupto que no tiene acción penal es José Luis Manzano con Don Miguel en Suiza, hermano. Yo me vi llegar a la legislatura de Mendoza con un par de zapatos rotos, y hoy día el segundo, y vos lo escuchás hablar y los chicos te quieren dar cátedra. Terrible garca. Bueno, vienen de la mano de Carlos Corach, de aquel momento, de Anzorrey, de toda esa mafia. El equipo, te digo el equipo de los mendocinos, para que hagamos un equipo de fútbol. Raúl Moneta, ¿te suena? Mendocina. Roberto Dromi, ¿te suena? Mendocino. Tiango Díaz, ¿te suena? Mendocino. Daniel Vila, ¿te suena? Mendocino. Rodolfo Gabrieli, ¿te suena? Mendocino. José Luis Manzano, ¿te suena? Mendocino. Antonio Cagia, ¿te suena? Mendocino. Papito, el cerebro de la mafia menemista es menduco. Por eso te digo que conozco tanto el paño, y por eso te digo que Gili Barona vino a defender a Bento. Después se lo pidió Manzano. Bueno, ahora el tipo está a punto de ser condenado primer juez, un juez líder de una banda mafiosa. Imagínate que para que Gili Barona te renuncie a un patrocínio porque está hasta la mano. Entonces lo que se le ha pedido a la ATM es ver qué facturación hubo entre la mafia de Bento y Gili Barona, que es la que se hace habitualmente todo negro. Porque, Daniel, si yo soy narco, vos no podés ingresar a tu estudio, guita mía, porque quedás pegado. Entonces lo que me pedís es depositarme en un paraíso fiscal y aquí no ha pasado nada. Si me preguntas te defendí gratis, pero ¿cómo justificaba un patrimonio de 6.627 millones de pesos de un penalista? No, no es un penalista, es el patrocinante, el que no ha organizado hoy día ocupando la cartera de justicia en nuestro país. Sí, haciendo un poco de memoria, Sergio y oyentes, yo, googleen un poquito y pongan Cunio, Gili Barona, Causa AMIA, y ahí van a encontrar desde aquella época del año 94, 95 ya, que formó parte del encubrimiento de la Causa AMIA, con su secretaria, etcétera, busquen por ahí. Otra cosa que quiero informarles, yo tuve relación, relación con Mateo Corvo Dolcet, ¿por qué? Porque este era un abogado litigante a favor de los ahorristas perjudicados por el Banco Mayo, que era el titular de la DAIA, el presidente del Banco Mayo, Rubén Beraja. Y Mateo Corvo Dolcet, en su momento, yo lo entrevisté varias veces por el tema de cómo iba la causa, por la estafa que hizo el Banco Mayo, que se quedaba con la plata de los ahorristas, la mandaba a My Flowers, en Panamá, y a Islas Vírgenes, y a Delaware, etcétera, toda esa mafia, y que estaba justamente, como bien decís vos, Sergio, lavando la plata de carteles mexicanos, especialmente de Escobar Gaviria. Y otra de las cosas que quiero que ustedes sepan, es que la viuda de Escobar Gaviria terminó viviendo aquí en la Argentina, tenía una mansión inmensa, muy costosa, por supuesto, que tuvo que terminar vendiéndola en migajas al que era el abogado de la DAIA, al abogado de Rubén Beraja, el doctor Luis Dobniewski. Esto está todo en juzgado, todo en la causa AMIA, yo lo tengo también, justamente a mí me tocó también el doctor Lijo, te imaginas cómo estará la causa, la causa por encubrimiento AMIA, que tengo la número 3162 barra 2015. ¿Durmiendo, pa? Está durmiendo, por supuesto, jamás me llamaron para nada, y donde ya lo tengo en mi libro AMIA la traición, que lo estamos ofreciendo en lavozilaopinion.com, está todos los detalles con punto y coma, todas las pruebas documentadas, pero no opiniones, porque opinar uno puede opinar, pero las cosas hay que probarlas, y ahí están las pruebas. Y si uno tiene las pruebas, bueno, uno cree que algún juez de la nación alguna vez se tiene que poner bien puestos los pantalones para poner... O sea, que hay una conexión entre Lijo, Libarona, Mateo Corboset, ya previa, o sea, te das cuenta que funciona, esto funciona coordinadamente. Sí, sí, por eso lo conté. Esto funciona coordinadamente. Por eso conté mi vivencia con esta gente, claro. Yo creo que va a ser ruido, si vos pones en la nota, si querés graficarlo, vos sos el dueño de la noticia, pero si ponés la foto de Mariano Cuno y Libarona y Pablo Escobar, yo creo que a los colegas tuyos les va a ser mucho ruido y van a empezar a rastrear esto, porque, insisto, Daniel, hace siete años que esta causa ya está lista para elevar juicio, y vos imagínate la cantidad de recursos y chicanas que han puesto para que estos juicios oral y público, al lavado de los carteles colombianos, no es para una CNS, ¿me entiendes? No, sí, claro. Y queda muy pegado el hijo, si no se excusa, porque esto que me decís también es importante, yo creo que no va a ser ministro de Justicia de la Corte Suprema, creo que no puede pasar este tema. No creo que sí. Y creo que ahora hay fervientes conversaciones para ver cómo tapan el quilombo de Barona, porque Franco Picardi es un fiscal, tengo entendido, bastante decente y bastante honesto, y está muy jodido pilotearla, porque ya Procunar se enteró, se enteró Procelac, y yo te pido que haga la gestión para ver si el Grupo de Acción Financiera Internacional empieza a intervenir, porque creo que Libarona es un personaje bastante siniestro y nefasto, y creo que no sé si le van a soltar la mano, creo que sería muy importante que los legisladores de la oposición empezaran a plantear el tema del juicio político, no puedan permitir que un ministro de Justicia de la Nación tenga estos vínculos tan estrechos con el narcotráfico, ¿no es verdad? Sí, yo estaba recordando Sergio Parodi, con él estamos hablando, que está en Mendoza, que hizo esta denuncia contra Mariano Cunio Libarona, yo estaba pensando, el programa este Intratables, que parecía un programista nada más, así de panelistas y qué sé yo, cómo terminó siendo como una fuerza política mafiosa muy importante, primero pertenece al Grupo Vila, ¿no es cierto?, pertenecía, porque ya no está más, pero hizo lo que tuvo que hacer en su momento, hacer todo lo posible para que Javier Milei llegue a la presidencia, primero para que, primero, con el tema de la ruta del dinero K, todo el invento y las excavaciones de Marijuán en la Patagonia, y ahí en esa mesa estuvo, entre otros, ¿te acordás de D'Alessio?, ¿eh?, el ex, claro, que se la daba de... vos le das aire, estoy con temas del grupo, apuntemos al tema que vos has dicho que es el cerebro, que es el padrino, José Luis Manzano, te voy a contar un dato para tu audiencia, todos tenemos niños, todos tenemos familia, una jueza del Grupo Vila Manzano, que se llama Olga Pura-Raval, amiga íntegro de Daniel Vila, escucha bien este dato, ¿no?, nos echasó una acción de amparo contra la pedofilia, no bloqueando más de dos billones de sitios pedófilos, ¿me escuchaste bien?, dos billones de sitios pedófilos, porque Arlín, una de las empresas, Luis Manzano, estaba involucrada, ¿cómo me enteré yo?, porque Mendoza es un pueblo, uno de los secretarios me dice, mira, fue Becerra, fallecido, gracias a Dios, y le pidió a la Olga por parte de Vila que esto fuera activado, pero esto es un escándalo, es un amparo colectivo, no, no, acá está el Grupo Vila, el Grupo Vila actúa así, para que vos te des una idea el cerebro que tiene este tipo y cómo es el gran titiritero de toda la política nacional, por eso, a mí cuando me hablan de corrupción, y mira, en el fútbol es Messi, y en la corrupción, el mejor de todos, el más hijo de puta de todos, se llama José Luis Manzano, el intocable, hermano. Y te voy a dar un dato, te voy a dar un dato, Daniel, el jefe de la FIP en Mendoza se llama Alejandro Bata, tiene todos los CV, todos los CV para meterlo en cana, y me dijo, mira, Sergio, en el sexto piso, mira, Sergio, yo tengo todo para meterlo en cana, pero él es amigo del presidente, y yo no puedo con TREP, porque este tipo tiene un poder que excede lo que cualquier director de la FIP pueda tener, entonces creo que ellos son, como vos dijiste, muy cuidadosos en ver quién, por eso cuando hablan de Menedo, Menedo y un cuatro copos, fíjate quiénes lo abrazaron ayer, papá, son los dueños del país, es un gobierno, este es peor que lo de Macri todavía, esto es más siniestro. es más siniestro, sí. Yo estaba recordando, Sergio, estaba recordando, para que la gente sepa, Mendoza sacaba en los años 90, en la época de Mene, y Uraíma, y Alcázar, Monser Alcázar, que Monser Alcázar se casó dos veces en Mendoza, y vivió en Mendoza, era el narcotraficante más buscado, más famoso, que bueno, hoy está preso, ya tiene ochenta y pico de años, está preso en Estados Unidos, pero en aquellos momentos, Mendoza le abría las puertas, y la droga salía por el Pacífico, por Chile, Mendoza, Chile, en esa época. Está en el libro, está en el libro de Juan Gasparini, se lo aconsejo a todos, se llama La Delgada Línea Blanca. Exactamente, La Delgada Línea Blanca. Y te cuento más, cuando esto empieza a pasar, vos fíjate que todos los que estuvieron en la operatoria de Monser Alcázar, el premio fue que después fueran camaristas, por eso vos en Mendoza tenía, los jueces federales de Manzano, y después tenía los camaristas federales de Manzano, y los tipos, te plantean, bueno Daniel, te hace falta algo, y estoy tratando de casa, bueno, en una casa del labio, punto, ese juez ya era un juez del grupo Vila Manzano, así, o sea, como digo, en Sicilia, lo primero que hace el poder de la cosa nuestra, es la justicia penal, bueno, en Mendoza, actúan igual, pero mediante el soborno, por eso acá en Mendoza, es la capital de la mafia, y es donde se diseñan todas estas estrategias, por eso no es casual de que Libarona, haya defendido al juez más corrupto de la Argentina, porque los corruptos se definen entre ellos, Daniel, es una cofradía, esto hay que entenderlo, vos sos un hombre muy culto, tenés un pasado de un pueblo que sabe lo que es la corrupción, la corrupción tiene equipos, hay un equipo A y un equipo B, pero los cerebros nunca aparecen, siempre dicen, por eso es tan importante manejar los padres de comunicación, por eso es la clara que hay en América, porque especiales no quieren periodistas, no necesitan periodistas, necesitan un escenario con micrófono, te bajo esta línea, te bajo esta línea, y Daniel, no quiero que piense, por favor, quiero que ponga este tema, investiga bien por qué se fue Liliana Parodi, por qué se fue Feynman, por qué se fue Pantino, por qué se fue Mahul, por qué se fue La Nata, ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, estamos hablando... Hasta Johnny Viale se fue, hasta ese. Claro, porque yo siempre digo una cosa, gracias a Dios vos sos independiente, pero es muy triste que tu jefe sea un mafioso como un manzano, es muy triste, es muy triste porque vendés tu dignidad, ¿me entendés? Entonces creo que lo que está pasando en el país, es una revolución moral, porque lo que la sucesión de hechos que están pasando es muy impresionante, y creo que cuando esto empiece a tomar un poco de dimensión, creo que no todos los jueces están corruptos, y creo que hay mucha gente que le tiene hambre a Rivarona de hace años, por esto que te quiero decir por el enriquecimiento, Daniel, yo creo que es el abogado más rico del mundo, me parece. Y no sé si es más rico, pero uno... No, el más rico debe ser el de Trump, pero bueno, este debe andar por ahí. No, pero te quiero decir que este es Sudamérica, pero este también está en la Gran Deligua, y acordate que este defiende a tipos importantes, ¿por qué te acuerdas de lo que pasó con la mujer, Lourdes y Natales? Por supuesto, de eso hablaba acá, en el Casabria. Que parece un accidente, exactamente, entonces, Menem, Manzano, Libarona, son socios, son socios que creyeron que el país le pertenecía, pero creo que, me hago cargo, creo que va a dar una revolución en el buen sentido, para que este país sea del pueblo argentino, porque si nosotros creemos que el dinero es lo que va a manejar todo, está primero el hombre, y el dinero tiene que estar en función del hombre. Si no entendemos eso, no entendemos nada, por eso, todo lo que nos está pasando, creo que estamos despertando, Daniel, y creo que la gente va a empezar a tomar conciencia que o sacamos la corrupción, o la corrupción nos va a matar a todos. Es verdad, bueno, Sergio, yo te agradezco, primero te agradezco las agallas, los huevos que tenés para estar ahí, para hacerlo, como vos decís, ahí se conocen todos, me imagino, que no debes estar pasando un grato momento, o por lo menos, vos y tu familia deben estar cuidándose un poco, es lo que pido, lo que... Sí, Mendoza, te voy a contar, te puedo decir una anécdota chiquitita, hay un restaurante muy famoso, acá en Mendoza, se llamaba La Marquillana, y en el 2001 le hicieron, empezaron a golpear las copas, para que Marzano se levantara y se fuera, entonces se paró y le dijo al dueño, esto no va a quedar así, a las 24 horas apareció el local quemado. Es bueno, terrible, Entonces, yo creo que recién empieza esto, te pido que viralice el audio, y creo que va a haber novedades. La Radio Rebelde se está escuchando muchísimo, tenemos más de 12.500 suscriptores, y, por ejemplo, yo en nuestro programa tuvimos 45.000 vistas, cuando los temas son importantes, tenemos 50.000 vistas, en YouTube solamente, aparte de la gente que nos está escuchando ahora por Internet, porque hoy día con el teléfono nos están escuchando, ahora mismo en Israel, en Norteamérica, en México, en todo el mundo, así que esto seguramente lo va a replicar muchas agencias, y bueno, veremos si se contactan contigo. Te pasé, te pasé querido Daniel, la captura de pantalla, esto está judicializado, antes de haber sido mediatizado, como corresponde, hay un expediente abierto, hay un expediente abierto en APM, que dice, evasión tributaria millonaria, y lavada activa en el poder judicial de la nación, porque hay que recordar que los abogados de la mafia no facturan, y en este caso, lo del Ibarona puede sentar jurisprudencia mundial, para que, cuando vos sos narco, te tenga que defender el defector, pues ya, porque los penalistas no van a querer agarrar dinero suyo, porque si no, lo metes en un quilombo. Creo que esto recién empieza, te mando un abrazo a vos, a toda tu audiencia, y que bueno, que la verdad siempre. Sergio, gracias, y estamos siguiendo esta noticia, seguramente, en todos estos días. Un gran abrazo, muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias.